Compartimos imágenes de la presentación de un nuevo libro de la escritora Moni Munilla. Uy, este hijo es un hijo que llegó una aparición de... un engendrado siete años, imaginate, tiene siete años la novela, siete años de elaboración, siete años de repensar la historia, porque siempre digo que me costaba escribir lo que Josefa, la protagonista, me estaba contando. ¿Por qué el título? Cuando se apareció el título tal cual está, apareció hace siete años, y yo no sabía qué quería significar. Sabía, sí, que no era una poesía, sabía que me estaba diciendo otra cosa, y pasó un tiempo y la vi venir a Josefa con su valija, tal la interpretó Rolando Díaz Cabral en la tapa del libro, y traía consigo una historia, una historia muy dura, una historia muy triste. A mí me hubiese gustado escribir una novela de amor, una novela color rosa, pero yo creo que también encierra amor a esta trama. El mes de septiembre, un mes especial para la presentación de un libro. Moglia dice que siempre elegís ese mes para este tipo de eventos. Así es. En septiembre no solamente florecen los lapachos, florece mi poesía. Tengo un libro ya terminado de poesía, pero bueno, Leonardo Moglia me emplazó y me dijo, yo quiero la novela. Y la novela estaba esperando, me parece un mes espléndido, porque es un mes de creación, y la naturaleza nos muestra este recrearse cada año, y es también un incentivo, y es una energía para nosotros. ¿A quién va dedicado, Moni? Como siempre a mi familia, a mi esposo, a los chicos, como puse en la dedicatoria, que son Wally y Lulu, y a nuestros nietos en común, que son Luis Anita, Martina y Santino. Éxitos y que se lea mucho. Gracias Rosana y Willy por estar siempre conmigo.